Las felicitaciones creo que es un gran documental y que además supone efectivamente un flashback en toda regla. Es decir, para muchos de los que hemos transitado por estas tecnologías, desde muchos, desde diversos aspectos, desde los aspectos creativos, experimentales, hasta ver lo que está sucediendo hoy a nivel incluso empresarial y sociológico. Creo que en 25 años, efectivamente, parece un siglo, pero ha pasado una barbaridad. Es decir, todavía recuerdo cuando las primeras, obviamente nuestro acercamiento a la tecnología siempre ha sido más desde un punto de vista mucho más experimental como creadores. Y sí recuerdo las primeras y los primeros experimentos que los hacemos con fax. ¿Recordáis que hacemos fax? Hacemos fax, efectivamente. Es decir, que ya solo el hecho de poder transmitir un dibujo a distancia o un grafismo a distancia ya nos parecía una revolución en todas reglas. Cuando las dinámicas del arte y cómo se ponía en conocimiento y se hacía público el arte o la creatividad o las creaciones en esos momentos pertenecían a una dinámica del siglo XVIII y del siglo XIX. Y de repente el advenimiento de las tecnologías nos permite un poder multiplicador, no solo a nivel de comunicación con el resto de la sociedad, sino también a nivel psicológico y mental. Desde luego, el documental además incide de una manera muy acertada como la música siempre ha sido el driver principal. Casi es en los años 60 cuando Pierre Schiffer comienza a hacer la música concreta y empieza a cortar las cintas magnetofónicas y a hacer una música de la cual la música electrónica se heredera directamente.